...de mil policías en 1999 están en la página. Entonces, todos los que se usan, no los... ...el gobierno de Sandra. En el mes de ellos, ya, ya, ya. Ok, entonces yo tengo ahora... Yo tengo... ¡Dale un café, chicas, muchachas! Si no hay café, hay avenida. ¿Le traigo avenida? ¿Cómo está la avenida?